Hola amigas y amigos bienvenidos a mi rincón hoy os voy a enseñar un remedio muy sencillito y muy bueno es un insecticida pero es natural no contamina y mata todos estos mosquitos que salen las plantas ahora que empieza a hacer calor por lo menos en mi casa siempre cuando empieza a hacer calor están los mosquitos estos que parecen como de la fruta pero que están ahí en el sustrato salen del sustrato y ya están ahí volando no pican pero son molestos entonces tengo un remedio muy bueno que me enseñó mi madre hace muchos años y funciona genial y lo mejor también es que no daña el medio ambiente así que os lo voy a enseñar muy sencillito los ingredientes son en un litro de agua vamos a meter 50 gramos de jabón lagarto yo lo cortaré y lo meto si lo tienes líquido pues perfecto también es más fácil medio vaso de alcohol de quemar y medio vaso de vinagre blanco y vinagre de limpieza lo mezclamos todo junto y fu 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 adiós todos los mosquitos adiós bye bye mosquitos bye bye al final del vídeo si te ha gustado pues no dudes en darme un like y seguirme en instagram que ahí estoy también que voy subiendo pues cositas muy interesantes así que si me quieres seguir ahí estoy vale y no olvides suscribirte a mi canal porfa a continuación echamos al litro de agua el medio vaso o los 100 ml de alcohol de quemar medio vaso o 100 ml de vinagre blanco de limpieza y para finalizar añado los 50 gramos de jabón lagarto y mezclo bien después de agitar bien la botella echo parte del líquido en un bote pulverizador para que sea más fácil fumigar mis plantas después de agitar bien la botella echo parte del líquido en un bote pulverizador para que sea más fácil fumigar mis plantas lo ideal es fumigar las plantas en la tierra durante tres días seguidos para que no quede ninguna mosca ni larga y este ha sido el super truco de hoy funciona muy muy bien yo lo voy dosificando lo echo de la botella grande aquí al fu fu y voy echándolo al sustrato cuando tenga mosca que es que nos fulmina y encima no contaminamos tanto o sea es que es cuidamos el planeta por favor tres días seguidos pim pam pum y bye bye mosca mil millones de gracias por acompañarme muchas gracias por el apoyo y te adelanto que este va a ser el último vídeo de esta temporada oh pero vuelvo voy a volver volveré i'll be back mil millones de gracias por todo tu amor tu apoyo por verme de verdad mil millones de gracias me calentáis el corazón y acuérdate de suscribirte si no lo has hecho aún dame un like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en septiembre nos vemos en septiembre espero que un poquito más morenita que me haya dado un poquito el sol aunque sea un poquito no muchas gracias por estar ahí de verdad te lo agradezco de corazón bye bye